En directo, la Corte Suprema confirma la condena de cuatro años y seis meses contra Keiji Fujimori por tráfico de influencias en el caso Mamani Video, pero varía la prisión efectiva por prisión suspendida, es decir, no irá a prisión, cumplirá reglas de conducta y 18 meses de inhabilitación. Vamos a escuchar precisamente al juez supremo ponente. En consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022 emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en los siguientes entrenos. Resolvió a Keiji Gerardo Fujimori Iguchi, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weyder y Alexei Orlando Toledo Vallejos del requerimiento de acusación por el delito de cohecho activo genérico agravio del Estado.